Somos Signen, es una plataforma de firma electrónica que está potenciada con la tecnología blockchain y que aporta la máxima seguridad jurídicamente. Es una plataforma, como os decía, de firma electrónica que además tiene la gran ventaja de que permite capturar la evidencia de firma de muchas formas distintas, desde un simple vídeo, la firma con DNI electrónica 3.0, 2.0, la firma manuscrita, la firma mediante audio, entre otros sistemas. Está ajustado a la legislación tanto europea como de los Estados Unidos. Queremos que sea un proyecto internacional, entonces para nosotros un evento de estas características es clave. Queremos difusión internacional, estamos saliendo al mercado en este preciso momento, entonces qué mejor escaparate que el Mobile World Congress. ¡Gracias!